¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y lo hacemos, o quiero invitarte a que lo hagas en voz alta, escucha lo que dices. Únete a los millones de cristianos que este día adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Oremos y damos inicio a nuestra reunión. Dios mío, eres el que nos defiendes y nos responde cuando te llamamos Dios, cuando clamamos a ti, cuando nos postramos ante ti en oración. ¡Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso! Tú eres el Dios de la iglesia del Centro MX. Tú nos has hecho una luz desde el corazón de la ciudad. Te bendecimos hoy, Señor. Siempre que tenemos problemas, Tú nos ayudas a salir de ellos. Por eso te damos la gloria y la honra. Te adoramos y te bendecimos porque Tú escuchas nuestras oraciones. Dios, Tú nos muestras Tu amor cada día. Nos bendices a los que te somos fieles. Por Tu gran misericordia y bondad nos escuchas cuando te llamamos. Cuando llega la noche y nos acostamos a dormir, pensamos en todas las cosas que Tú haces por nosotros. Y entonces te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te ofrecemos todo lo que nos has pedido, Señor. Nuestra propia vida te pertenece. Por eso confiamos en Ti, nuestro amado Dios y Salvador. Somos felices porque Tu presencia nos acompaña siempre, siempre está con nosotros. Y nuestra alegría proviene de Ti. Tú eres nuestra felicidad, Señor. Tú eres nuestra plenitud. Tú eres nuestra realización. Cuando termina el día, después de vivir cada momento con Tu bendición, puedo acostarme y dormir con Tu paz. Y descansar en completa seguridad, porque sólo Tú, mi Dios, me das tranquilidad. Seas bendecido, Creador del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Gloria, gloria sea al Señor, nuestro Dios, Todopoderoso. Y en este día tan especial, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Mis amados hermanos, es el día en que podemos celebrar la comunión. Y para eso, preparamos los elementos que utilizamos cada primer domingo de mes para hacerlo. Y hoy es el primer domingo de este mes de agosto y vamos a celebrar la comunión en el nombre del Señor. Así es que preparen todos los elementos y vamos a hacerlo. Mis amados hermanos, celebramos uno de los dos sacramentos que la iglesia cristiana tenemos. Uno de ellos es el bautismo en agua. Y el segundo, la comunión del Señor. Y esa la vamos a celebrar hoy en este día. La palabra de Dios nos da las indicaciones para esta ceremonia. Así es que vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Les habla acerca de esta importante ceremonia, de este importante sacramento. Dice el apóstol, De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Amados hermanos, tomemos de la copa. Mis amados hermanos, oremos dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Dios, te damos gracias. Esperamos el día que vuelvas por tu iglesia. Mientras, vivimos en este mundo confiados en tu palabra, en tus promesas, en ti. Pedimos tu bendición sobre la iglesia del Centro MX y haz que seamos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Que aún en medio de esta pandemia, permítenos que podamos compartir nuestra fe, podamos ganar a otros y podamos ganar uno más, uno más para Cristo. Te bendecimos y pedimos, Dios, de tu gracia y tu misericordia sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia del Centro. En el nombre de Jesús, te adoramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios. Siempre celebrar la comunión nos trae un renuevo, como que nos reiniciamos, algo sucede y el Señor nos bendice. Gracias a Dios por este momento en el que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, a tomar unos momentitos para saludar a cada uno de nuestros hermanos. Ahí en su teléfono, si pueden enviar una carita feliz, un me gusta o un pequeño mensajito de bendición, sería muy oportuno hacerlo en este instante, en este momento. Así es que los invito a que cada uno tome un instante para enviar un mensaje. ¿Están listos? Yo los voy a esperar un ratito. ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué rápidos son ustedes! Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión de este día de la Iglesia del Centro MX. Seguramente a ustedes, como a mí, les encanta, les gusta leer la palabra del Señor. Es un hermoso hábito que todos debemos tener. Dedicar unos minutos cada día a su lectura. ¿No recibes todavía la lectura bíblica? ¿No sabes por dónde empezar? No hay ningún problema. Solo tienes que enviar un mensaje por correo electrónico a laiglesiadelcentromx.com y te podemos añadir a nuestra lista de WhatsApp o de Messenger para que todos los días recibas la lectura bíblica y podamos leer toda la Biblia, ¿sabes en cuantísimo tiempo? Solamente en un año. Toda la Biblia en un año. Lo hemos hecho por varios años y hay varios hermanos que lo han seguido esta bendición y terminamos puntualmente. No importa cuándo comiences. Es una lectura cíclica. Así es que cuando empiezas, ahí mismo vas a terminar. Así es que te invito para que leas la palabra de Dios. Y bueno, ya que nos gusta leer la palabra de Dios, pues vamos a hacer una lectura ahora, ahora mismo. Me encanta invitarlos a que hagan esta lectura en voz alta. Que escuchen lo que dicen. Y que sigan la lectura. Yo la voy a hacer en voz alta y la voy a poner aquí en la pantalla para que todos ustedes puedan ver la lectura bíblica de hoy. Y vamos a ir precisamente al libro de los Salmos, en el capítulo número 40, en los versículos del 1 al 10. Me encanta el tema que tiene, el título que tiene este Salmo. Es Dios es mi libertador. No sé qué pienses, pero yo digo amén. Dios es mi libertador. Así es que si están listos, vamos a comenzar esta lectura bíblica en voz alta del Salmo 40, versículos del 1 hasta el 10. Con paciencia, esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y huyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh, Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como Tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pacto o por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer Tu voluntad, Dios mío, pues Tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo el pueblo le conté de Tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad como Tú bien lo haces, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de Tu justicia. Hablé de Tu fidelidad y de Tu poder salvador a todos en la gran asamblea. Les conté de Tu fidelidad y Tu amor inagotable. Gloria a Dios por Su palabra. ¿Qué les ha parecido esta lectura bíblica? Ojalá puedan leer todo el Salmo completo y puedan meditar en cada una de las partes que este Salmo tiene. Por eso podemos decir, Gloria a Dios por Su palabra. Por eso también los invito a leer todos los días, dedicar unos momentos a la lectura de la Palabra de Dios. Y no solamente a la lectura, a la reflexión de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Y hoy tengo una reflexión que está basada en uno de los versículos que acabamos de leer. Nuestra reflexión bíblica del día de hoy seguimos en el tema Esperanza en medio de la pandemia. Como ustedes saben, estamos en la tercera ola y creo que necesitamos tener esperanza en medio de esta pandemia. Lo bueno es que la Palabra de Dios tiene siempre una promesa donde podemos confiar y podemos tener esperanza. El tema de hoy es, confío en el Señor. ¿Tú confías en Él? Gloria a Dios. Dice en el Salmo 40, verso 4, Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Por eso yo confío en nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Señor, ustedes y yo, que vivimos aquí en la Ciudad de México, estamos conscientes que vivimos en un lugar que es muy susceptible a los temblores. Hemos experimentado varios y hasta ya hemos desarrollado algo que podría ser una cultura ante los sismos que no teníamos antes. Hay ciertos protocolos que tenemos que seguir y que cada familia tenemos que poner en práctica. Tenemos ahora alertas sísmicas que nos anuncian con unos segundos de anticipación si va a pasar algo. Y muchas otras cosas más, si ustedes en sus trabajos o en algún lugar así. Pues quiero platicarles que en cierta ocasión, me tocó estar por aquí en el centro de la ciudad, muy cerca incluso ahí del Templo en Jesús María. Eran más o menos como las dos de la tarde, los negocios estaban repletos de clientes, las oficinas igual y en la calle mucha gente caminando. Cuando de pronto, que empieza a sonar la alerta sísmica. La gente sale de las oficinas y salen de los negocios y se unen a la multitud que andábamos ahí en la calle. Algo que pasó es que, ¿saben qué? No podíamos caminar. No sé qué sensación te da cuando pasa eso. Estábamos ahí sin poder caminar bien, el movimiento del suelo nos lo impedía, la gente mucha desconcertada y alterada. Es horrible la sensación de impotencia. No puedes hacer nada en esos segundos. Simplemente no hay nada como el sentir no poder pisar la tierra firme. El efecto que produce en nosotros, en lo mental, en lo espiritual y en lo físico, de no poder bajar la guardia, es horrible. Tienes que estar avispa, abusadillo desde chiquillo, como decía mi abuelita. Debemos estar alerta para responder con tranquilidad y hacer lo correcto en esos momentos. ¿Y saben qué? Ponernos a orar. Ponernos en las manos de Dios. Señor, ayúdanos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Pues resulta que leyendo este salmo, el salmo 40, encontramos al autor, al salmista, viviendo experiencias muy parecidas a las que vivimos tú y yo todos los días. Por eso me encanta la palabra de Dios. No solo nos revela cómo es Dios, cómo piensa y cómo actúa. Además, encontramos confianza en la palabra de Dios. Encontramos fortaleza en la palabra de Dios. Encontramos guía en la palabra de Dios para nuestra vida diaria. ¿Tú has tenido alguna experiencia con la palabra de Dios? ¿Alguna vez has leído y de repente parece que te salta eso de la Biblia y dice esto es para ti? Si esto te ha pasado, si has tenido alguna experiencia donde sientes que Dios te ha hablado, te ha mostrado dirección en la lectura de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Me gustaría que la compartieras con nosotros. Que lo hagas en el correo electrónico que vimos hace un rato. ¿No te acuerdas cuál es? Ah, está re fácil. Mira, es iglesiadelcentromx.com ¿Sali, vale? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sentía el salmista? Si ustedes han leído con anterioridad este salmo, probablemente tienen una idea. Pero si volvemos a la lectura, nos informa de lo que estaba pasando. Se sentía el pobrecito del salmista, el escritor, en una situación terrible. Se sentía que estaba en la fosa de la muerte, dice. Estaba desesperado, atrapado en el lodo de un pantano denso. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Te has sentido así alguna vez? Es una de esas situaciones donde dices, si he sabido lo que me iba a pasar, ni me paro de la cama. O peor aún, dices, mejor me hubiera muerto de chiquito. Yo creo que el salmista estaba igual. Ahora, el autor del salmo 40, reconoce su condición tan desesperada. Su condición pobre y necesitada. Incluso, se sentía indigno de que Dios lo tomara en cuenta. Igualito que muchos de nosotros. A veces nos sentimos así. Que estamos a la cuarta pregunta y decimos, es que Dios, pues este... Ay, no sé qué pasa. El salmista estaba igual. Su pecado lo agobiaba. Qué cosa tan fea, ¿no? Y para acabarla de arruinar, sentía el peso del pecado de otros hacia él. Para David, en esos momentos, no parecía que hubiera tierra firme donde colocar sus pies. Como en un temblor que nunca se acaba. Y sentir un descanso de la presión y de la angustia. No había lugar donde él pudiera sentirse así. Cualquier parecido con la realidad de alguien es pura y mera coincidencia. Usted y yo no podemos negar la realidad de los males que nos rodean. Hoy en día, en medio de esta pandemia precisamente, estamos viviendo con angustia. Sabemos que nadie está libre de contagiarse. Ni los niños, ni los chavos, ni los chavos rucos, ni los mayores, ni los vacunados, ni los no vacunados. Nadie estamos exentos. Y más ahora con las variables que ha habido las mutaciones de este virus. De hecho, no es nada recomendable ni sano intentar vivir como si la pandemia no existiera. O la inestabilidad y desesperanza no fueran reales. David nos da un ejemplo de un hijo de Dios que acepta la verdadera condición del mundo que le rodea y de su propia vida. Pero que sabe qué hacer con su desesperación. Porque la bronca es que a veces no sabes qué hacer. Estás abrumado, estás enojado y no sabes qué hacer. Pero, ¿saben? David sabía y conocía la fuente que lo podía rescatar del lodo donde él estaba en ese momento. En el primer versículo, él dice, pues en el Señor toda mi esperanza. O como dice en la versión Reina Valera 60, pacientemente esperé a Jehová. Ay mamá pulpa, qué difícil. Estamos pasando por problemas, tenemos dificultades. ¿Cómo es que voy a tener paciencia en ese momento? Queremos que Dios nos conteste inmediata mismo. Pero, ¿saben? El salmista tenía esperanza en su Dios. Esperanza en su Dios. Nosotros, la iglesia del centro, hemos pasado por algo así, probablemente. Pero él tenía esperanza. Qué palabra tan hermosa, pero también tan complicada. Es muy fácil decirla. Nosotros la decimos a las personas cuando están pasando por broncas, por problemas, y digan, ah, no te preocupes, esperan el Señor. Es muy fácil decirlo. Pero qué difícil es poner en práctica la esperanza. Es hermosa cuando el objeto de nuestra esperanza es confiable, pero lleva un sentido incierto cuando no, no es así. Por ejemplo, me puse a buscar en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra esperanza. Y encontré tres acepciones. Número uno, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Número dos, valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. ¿What? Y dice, en tercer lugar, en el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. ¿Tú esperas en la palabra? ¿Tú esperas en Dios y en las promesas que Él nos ha dado? Amén. Si volvemos al Salmo 40, David nos enseña que la clave de su esperanza está en el objeto. ¿En quién pone su esperanza? ¿Puso toda su confianza en el Señor? En medio de temblores o de esta pandemia, nuestra esperanza está en el Señor. ¿Puedes decirlo? Mi esperanza está en el Señor. El resultado de la confianza de David en este Salmo, y si tú quieres saberla, Iglesia del Centro, es que, o cómo lo narra él, dice, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Eso dice el salmista en el versículo 2. El resultado de la confianza de David fue la estabilidad que buscaba. Puso mis pies sobre una roca y me plantó sobre un terreno firme. El mismísimo David no lo logró por sus propias fuerzas, por su inteligencia, por su sabiduría. Para nada. Dios ya había provisto todo lo que David necesitaba en medio de la incertidumbre. David tenía que apropiarse de la provisión de Dios. Déjame decirte algo. ¿Sabías que Dios ya ha provisto todo lo que necesitas? ¿Puedes apropiarte de la provisión de Dios? En medio de tiempos inciertos, enfermedad, amenazas, en cuestiones económicas, que sientes que no te alcanza para nada, luchas con la tentación, con la inestabilidad emocional, aún con dudas espirituales, hay una sola fuente de esperanza verdadera. Y esta no está sujeta a ningún elemento terrenal. Cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, aunque nada cambie en nuestra situación actual, parece que todo sigue igual, todo cambia en nuestra situación espiritual, en nuestra confianza. Empezamos a ver la situación de otra manera. Junto con el salmista, podemos cantar un himno nuevo, proclamar las buenas nuevas, abandonar nuestros ídolos, declarar el amor del Señor en la reunión de los hijos de Dios, experimentar victoria sobre el pecado y clamar cuán grande es el Señor. ¿Puedes decirlo? ¿Cuán grande es el Señor? Vamos a tomar unos momentos para orar, para pedirle y darle gracias a Dios por su palabra. Para mí ha sido una gran bendición. Espero que para ustedes también. Así es que oremos en este instante. Dios, ponemos nuestra esperanza en Ti solamente. En Tus manos ponemos nuestras enfermedades. En Tus manos ponemos nuestra economía. Ponemos nuestras tentaciones, nuestras dudas, nuestras emociones y toda nuestra vida en Tus manos. Y podemos exclamar hoy ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Amén! Yo lo creo, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Mis amados hermanos, ¡qué grande es nuestro Dios! ¡Qué bendición es la palabra del Señor! Pero pues todo lo bueno que empieza también termina. Estamos llegando al final de la reunión virtual de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Quiero animarlos a orar por la Iglesia del Centro. No sabemos cuándo vamos a poder reunirnos otra vez. El lugar está ahí. Comenzamos a limpiar. Tuvimos que parar porque el semáforo epidemiológico nos regresó al color naranja. Esperamos, con la ayuda de Dios, que podamos hacerlo muy pronto. Pero les pido de su paciencia, hermanos. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero el Señor ha estado con nosotros. Y yo sé que Dios tiene un momento para esto. Así es que sigan orando y sigan haciendo sus aportaciones para ayudarnos a tener recursos para limpiar, para sanitizar, para tener un lugar muy sano, muy agradable. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su paciencia. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Dani Velas, que está en el YouTube. Me llevé una sorpresota porque en estos días vi que ya somos 32 suscriptores. Se me hace increíble. Y gracias a Dios por los 32 que están interesados en nuestro canal de YouTube. Pues, amados hermanos, gracias. Si pueden reenviar este video para alguien que necesite tener una palabra de esperanza, adelante. Y bueno, pues reciban, mis amados hermanos, un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Mi esposa les envía también todo su corazón, todo su cariño. Los amamos, los extrañamos y les pedimos que oren, oren por nosotros. Y le pido a Dios que su bendición sea sobre ustedes, los acompañe esta semana y siempre. Hasta pronto. Dios les bendiga. ¡Gracias!